La mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales, en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día, con el mejor estafo del periodismo, local y regional. El cuerpo folclórico Esmeralda del Sur celebra sus 20 años con una fiesta bien argentina. La Vuelta Trío, Taller Bailando la Vida, Alejandro Varela, Taller Huetel, Santi Pase y su Violín. Sábado 10 de junio, 21 y 30, Teatro Ideal. Anticipadas en Fotocita y el Teatro. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Buenas noches, ¿cómo están? Nosotros listos para hacer noticias en HD hasta las 22. Buenas noches, Emma. La semana llegó el miércoles y el último día del mes de mayo. Así que, la verdad que... Es verdad. Gracias por habernos permitido a lo que hacía ustedes durante el curso de mes número 5. Exactamente. Parece una sorpresa cómo viene pasando este mes de mayo y así es. Llegamos al 31, así que sin darnos cuenta en un abril y cerrar de ojo, despedimos. Ya este mes vendrá junio, mitad de año. Yo la verdad que siento que he vivido casi la mitad, o sea, tres meses. La verdad, sí. Es que se han pasado muchas cosas, muchos momentos, y por lo tanto parece como que se ha extendido. Pero lo cierto es que estamos en la última parte del año, eso no es poca cosa, en los últimos seis meses del 2023. Exactamente. Pero bueno, vamos a quedarnos aquí en este 31 de mayo. Como siempre, agradecer a ustedes por estar del otro lado, acompañarnos a través del VerTV, especialmente en Noticias en HD. Y por supuesto, a cada uno de nuestros compañeros que durante toda la jornada han desarrollado sus diferentes actividades laborales para que nosotros podamos llegar aquí en vivo. Y por supuesto, a quienes están actualmente detrás de cámara, Fede, Manu y Eli. Así que gracias a ellos también. Y seguramente vamos a avanzar con lo que está detrás tuyo. Exactamente, Rena, porque verdaderamente, Merita, tenemos 15 grados, dos décimas, el cielo parcialmente nublado, la humedad 84%, la presión atmosférica 1.003.7 hectopascales, el viento predominantemente del noreste. Linda jornada hoy, con presencia del sol. Y como siempre, estamos despidiendo ese sol sobre las 5, 5 y media, 5 y 40, para dejarnos ya la noche a las 6, 6 y 10. Y claro que tenemos que puntualizar aquí, con la noche, con la llegada de la noche, también la derrota de la selección. De sub-20, 2 a 0 ganó finalmente Nigeria y nos deja por fuera de la copa que se está celebrando aquí. Aunque la luchó hasta último momento para empatar, para la alargue. No, finalmente los que sí iban y anotaban, entendiendo que el gol es lo que marca la diferencia, fue Nigeria. 2 a 0 entonces, y claro, un día, una jornada un poquito más triste de lo que esperábamos. Bueno, parcialmente nublado, 15 grados de décima. El jueves, atención a la niebla, porque vamos a tener bastante niebla en el día de mañana. Mínima de 10, máxima de 23 para el día jueves. No se espera inestabilidad. Posiblemente sí en el viernes, viernes mínima de 15, máxima ya de 25 grados. Una de las máximas más altas de la semana, es la que vamos a vivir en el día viernes, con posible inestabilidad por la tardecita noche. Entonces, seguramente con el Correo de las Horas, sobre el final de Noticias en HD, vamos a estar hablando específicamente viernes, sábado y domingo, y qué es lo que sucede en el inicio del mes número 6. Exactamente, y si te parece ahora, vamos a ir en instantes con algunos de los títulos que siempre nos traes, pero antes vamos a hacer el repaso de algunas otras cuestiones que iremos desarrollando también en las entrevistas en instantes, que tienen que ver con diferentes voces que, desde el móvil del VER TV, han salido a recorrer las calles, en Venado Tuerto, por ejemplo, a prestar atención porque, como decíamos, comienza el mes de junio, y con eso también conlleva, en el segundo día que marca el calendario, el Día de los Bomberos Voluntarios, así que vamos a compartir con ustedes toda la actividad y el cronograma que tienen previsto, porque justo cae viernes, así que van a tener un fin de semana, tres días seguidos de celebraciones, el viernes con el tradicional acto, el día sábado con el habitual desfile, y el domingo con el especial, siempre que realizan este gran almuerzo, que realmente quienes van luego siempre halagan la atención y la calidad gastronómica de todo lo que elaboran los bomberos voluntarios. Por otro lado, nos vamos a enterar sobre algunas cuestiones que están gestionando, solicitando y continúan trabajando para que la Escuela de Árbitros tenga su propio espacio, una institución, y por otro lado también vamos a ir hacia el Consejo, porque distintos ediles desde diferentes bloques y grupos políticos siguen desarrollando diferentes proyectos. Por un lado, algunos tienen que ver con el frigorífico Swift, otros tienen que ver con la playa de estacionamiento de camiones, y otros proyectos también que hacen hincapié en esta temporada de otoño e invernal que estará llegando. Pero eso lo iremos desarrollando en instantes, porque antes vamos con información, Emma. Exactamente, Reina, porque no solo hablamos siempre de la cuestión meteorológica, también observamos el universo, observamos lo que sucede con las estrellas, todo esto también habla de lo que va a suceder, a acontecer de aquí en el futuro, de aquí en más. Por esto vamos a hablar sobre la luna, la hermosa luna que todas las noches tenemos allí, como hoy, una luna llena y hermosa para disfrutar. La luna de color fresa es la que se viene dentro de los fenómenos del mes de junio, y ya van a ver las imágenes sobre esta luna tan amplia, tan grande, que va a ser visible desde cualquiera de los puntos del planeta Tierra, con estas características que se van a dar el próximo domingo 4 de junio, cuando entrará en su fase llena, también llamada como luna de fresa, será visible a través de esas posibilidades que se dan de forma natural, sin ningún tipo de requerimiento para poder observarla. La denominación luna de fresa tiene sus raíces en una antigua tradición estadounidense. Bueno, podrá verse a simple vista, pero no se va a ver rosada. Es la sexta luna llena anual, es la denominada luna de fresa, nombre tradicional en referencia y vínculo directo con el fin de la etapa del cultivo de la frutilla en algunas regiones de América del Norte. Por esta razón, la luna llena que se produce en junio, se asocia con la madurez y abundancia de estos frutos, a pesar de que su color no varía durante esta fase. La luna de fresa no difiere físicamente de otras lunas llenas. Su nombre y el contexto cultural que la rodea la hacen especial y memorable. Para muchos es simplemente un recordatorio de la estrecha relación entre los ciclos celestiales y las estaciones de la Tierra, así como de la conexión con la naturaleza y su ritmo cambiante. Bueno, ¿cómo se observará la luna de fresa en este 2023? Se va a dar la primera de ellas ahora, en días, el domingo 4 de junio. Según se anticipó, será disfrutable plenamente este fenómeno, ya que no requiere ningún equipo especializado y se podrá apreciar a simple vista de cualquier lugar y con un cielo despejado. La NASA explicó que una superluna se produce cuando la órbita lunar se encuentra en su posición más cercana a nuestro planeta, mientras se muestra en su fase de luna llena. El término superluna se enfoca en la alineación geométrica entre el Sol, la Tierra y la Luna, permitiendo que el pergeo ocurra en un periodo de tiempo más amplio, aproximadamente dos semanas, que es el momento exacto de máxima cercanía a la Tierra. Primer fenómeno, entonces, para el calendario, en el mes de agosto, la luna llena, que también nos brindará esas imágenes que son dignas de tomar y de guardar. Y ahora vamos a volver plenamente al territorio, en este caso a la ciudad de Venado Tuerto. Y como decíamos antes, nos vamos a ir hacia el Consejo Deliberante porque estamos a mitad de semana, día miércoles, y suele acontecer, como tradicional y frecuentemente sucede, las sesiones en el Consejo Deliberante de la ciudad de Venado Tuerto. En primer lugar, vamos a escuchar la palabra del concejal, uno de los integrantes del partido del bloque justicialista, hablamos del Edil Sebastián Roma, quien hace referencia a esta época otoño e invierno que vendrá con las temperaturas que van descendiendo cada vez más, y haciendo hincapié en la cuestión de que, por supuesto, llega esta etapa y todos intentamos en nuestros hogares, en nuestras viviendas, calefaccionarnos con las herramientas que están a nuestro alcance. Y esto muchas veces conlleva muchísimas otras atenciones que deberían darse a modo de prevención para evitar así incendios como se han estado dando en las últimas semanas con consecuencias lamentables, pérdidas de viviendas, pérdidas de todo lo que la familia allí tenía. Afortunadamente, no se han lamentado víctimas fatales. Y, por otro lado, también ha habido algunas otras cuestiones donde sí, por ejemplo, fallecía un señor adulto mayor. Pero más allá de la particularidad de cada caso, el Edil va a hacer referencia a que se debería poner en marcha, incluso antes de que llegue esta época con temperaturas bajas, ciertas campañas de concientización, de capacitación, de advertencia y prevención para evitar de esta forma las distintas cuestiones. Y es así que va a ser también referencia a la situación pediátrica, no solo también teniendo en cuenta las cuestiones, como decíamos, con los incendios que se pueden dar, sino también a la inhalación, por ejemplo, del monóxido de carbono. Entre algunas otras cuestiones, el concejal Sebastián Roma trae la información. Bien, voy a charlar con el concejal Sebastián Roma. Hoy hay sesión en el Consejo y va a hacer alguna presentación que tiene que ver con una reunión o una junta entre el Ejecutivo y el Jefe de Bomberos por el tema de la inhalación del monóxido de carbono y por lo demás que tiene que ver con los incendios. Y algún otro tema más que tiene que ver con la guardia pediátrica. Comencemos por el principio, por supuesto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Sí, ambos temas tienen que ver con, de alguna manera, este cambio de temporada que ya estamos viviendo, que ya tenemos encima y que tiene que ver con la llegada del invierno, con, por supuesto, las bajas temperaturas, y lo que a partir de eso empieza a generar... ...parte del Ejecutivo, nuestro, por supuesto, cuerpo de concejales y también al Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para poder armar lo que ya incluso la concejala Verónica Ruiz presentó en su momento, en poder conformar una campaña de prevención justamente para intentar evitar los accidentes que hemos visto en las semanas anteriores, tanto de incendios domiciliarios como a veces de intoxicaciones por la inhalación del monóxido de carbono. Todos sabemos que claramente la llegada de las bajas temperaturas hace que la gente se calefaccione como puede, como pueda, y muchas veces las redes domiciliarias o incluso los modos de calefacción no son o no tienen las medidas de seguridad necesarias y adecuadas y por lo tanto hay mayor riesgo de que puedan producirse algunos accidentes como decía antes, por intoxicación, por inhalación del monóxido de carbono o bien que pueda haber algún tipo de incendio. Esto también se suma a que mucha gente también se calefacciona con artículos eléctricos que potencialmente pueden generar algún tipo de cortocircuito o algún principio de incendio que puede ser riesgoso para la población. Así que vamos a intentar trabajar este tema. Es un tema que deberíamos tener ya resuelto para anticiparnos a la llegada del invierno todos los años a empezar a hacer estas campañas porque si no tenemos que lamentar situaciones como la que hemos vivido hace algunas semanas también donde tenemos que lamentar el fallecimiento de algunos ciudadanos. Así que bueno, ese es un punto. Y el otro también tiene que ver con los efectos que tiene la llegada del frío en fundamentalmente los más pequeños con la atención pediátrica. Algo que escasea y mucho. Algo que escasea y mucho. Creo que tenemos que pensar claramente cómo hacemos para que la ciudad con la cantidad de centros de salud que tiene pueda tratar de dar una atención que desactiva o descomprima lo que es la atención o el aumento de la atención que genera el hospital para intentar repartir esa atención. Al menos la atención inmediata, la atención que puede tener que ver con el seguimiento más allá de que las guardias tengan que sí o sí ir al hospital. Y por supuesto esto también implica ver cómo trabajar con el sector privado que también es todo un tema, digamos, sobre todo en los fines de semana y en los momentos donde debería haber alguna guardia. Así que vamos a estar convocando desde la Comisión de Salud como para poder empezar a trabajar en esto y anticiparnos de esta situación, conocerlo y ver cómo hacemos para transmitirle también a la población cómo van a ser los horarios de atención, qué cantidad de pediatras va a haber en la ciudad dentro del sistema, digamos, de atención primaria y secundaria que pertenece al municipio y la atención terciera que pertenece al hospital y a partir de eso tratar de llevar algún tipo de tranquilidad y anticiparnos a la llegada del frío. Pero es que el tratamiento le dan, Sebastián. Compartimos más información. No son datos oficiales, son datos que surgen a través de una consultora privada, pero ya podemos hablar del porcentaje que estaría definiendo la inflación durante el transcurso del mes de mayo en nuestro país. Datos sin duda que nos permiten vislumbrar cómo está el porcentaje actual en Argentina en cuanto al aumento de todo. Servicios, bienes, bueno, hablamos que la inflación de mayo fue de 9.1%, repetimos, según un relevamiento que lleva a cabo mes a mes la Fundación Privada Libertad y Progreso. De esta forma, la inflación acumulada en lo que va del 2023 sería del 44%, acelerando en 0.7 puntos porcentuales respecto del último valor dado a conocer por el INDEC correspondiente a abril. Si se compara la inflación acumulada en los primeros cinco meses versus 2022, la aceleración es significativa, 29.3% acumulado durante el mismo periodo del 2022. Por su parte, la variación interanual asciende a 116.9% desde el 108.8% de abril, sosteniéndose en tres dígitos. Siendo así, mayo es el sexto mes consecutivo de aceleración en la suba de precios mensual. En noviembre del 2022 había tocado un piso de 4.9% y desde allí rebotó hasta la actualidad. Respecto de los principales rubros que empujaron la suba fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, que mostró una suba del 9.1% mensual, sosteniendo el crecimiento por encima del 9% por tercer mes consecutivo, a pesar de que la última semana de mayo registró una fuerte desaceleración aumentando solo un 0.2%. Un economista, el economista de esta fundación, Libertad y Progresa, dijo los aumentos en alimentos son muy preocupantes porque están afectando fuertemente los valores de la canasta básica, poniéndole pisos más altos a los límites de pobreza. Si hacía falta volver a demostrarlo, los programas de precios justos fracasaron y lo único que consiguieron fue mayores distorsiones en la economía. La inflación se acelera a medida que aumenta la incertidumbre sobre lo que pasará el 10 de diciembre, fecha clave para arreglar el problema. El próximo gobierno tendrá el desafío de diseñar un plan de estabilización que recupere la confianza en la moneda o la sustituya por otra. Por otro lado, y como se había anticipado el aumento de los precios regulados, impactaron en mayo, sobre todo en el rubro de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en un 16.3%, mayormente por la nueva suba de tarifas para los hogares catalogados como nivel 1 y 3. De esta forma, la última semana de mayo deja un efecto arrastre para el IPC de junio de 1.7 puntos. A pesar de esto, proyectan que la inflación del sexto mes del año será menor en un rango por ahora entre 7 o 8, fruto de una menor incidencia de los precios regulados según los aumentos conocidos hasta ahora y una desaceleración en el rubro de alimentos y bebidas. Por último, la aceleración de mayo está reflejando claramente la caída en la demanda de dinero que propició la corrida cambiaria en la segunda mitad de abril y provocó así un fuerte arrastre durante el quinto mes del año. Para el mes entrante, junio, esto ejercerá menos presión, por lo que se espera una pequeña desaceleración en el país. De todas formas, no será una señal del todo positiva, ya que en la medida en la que no se lleven a cabo políticas consistentes con la preservación del valor del peso, la dinámica inflacionaria, seguirá mostrando una tendencia al alza y posiblemente cerraremos el año 2023 con una inflación cercana al 140%. El 14 de junio, el INDEC dará a conocer, y aquí sí hablamos de datos oficiales, 14 de junio, así sí tendremos los datos puntuales de la inflación oficial, pero del mes de mayo. Esta surge a raíz de una consultora privada que ya adelanta la inflación para este quinto mes. Volvemos al Consejo de nuestra ciudad, donde nos llevó Reina hace un momento, porque también tenemos más voces para compartir. En esta oportunidad, el Presidente del Consejo esperaba la aprobación de su proyecto, su ordenanza, que busca regular la transitabilidad y generar un espacio para los camiones de gran porte, para que de esta forma pueda haber un ordenamiento en este sentido. Fue aprobado por unanimidad esta ordenanza en horas del mediodía de hoy, y vamos a conocer a partir de ahora las características y cuál será el próximo paso tras la aprobación de los concejales, para que esto finalmente pueda ser visible y pueda terminar concretándose. Voy a hablar con el Presidente del Consejo, Juan Ignacio Pellegrini, porque se va a tratamiento a un tema largamente charlado y discutido en el recinto legislativo, que tiene que ver con la playa de estacionamiento de camiones. Quería saber qué pueden charlar en el plenario, si finalmente hoy va a poder salir. Bueno, ¿qué tal Santi? Buen día. Muy contento por avanzar en una ordenanza que yo pienso que es crucial, importantísimo para la planificación de la ciudad. Tenemos la aprobación, por lo menos en plenario, de que el proyecto va a avanzar, luego las observaciones por parte de los demás concejales. Por parte de la CGT Regional fue muy importante un encuentro con el sindicato de camioneros, con la CGT Regional, que nos dieron su punto de vista acerca de esta ordenanza. Y también el acompañamiento de muchos vecinos de la ciudad que están esperando que Venado Tuerto tenga una playa de camiones, en virtud de la planificación que necesitamos para la ciudad y el crecimiento de la ciudad. Si Dios quiere, hoy vamos a tener la ordenanza donde vamos a dar el puntapié inicial para poder iniciar con este proyecto y con este plan que tenemos del concurso de oferta, de escuchar a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que tengan una idea de tener un terreno respectivo para poder llevar adelante esta playa. Y después, obviamente, la puesta en funcionamiento, que es lo más importante, que nos va a venir a solucionar problemas de inseguridad, de transitabilidad y, por sobre todas las cosas, de convivencia urbana, que creo que es lo más importante para esta playa de camiones. La planificación, pero también la convivencia, ¿no? Entendiendo la necesidad de los propietarios de los camiones y de los choferes, pero también entendiendo la necesidad del vecino que sale a la vereda de su casa y que no es grato tener un camión con un acoplado estacionado enfrente. ¿Cuál fue el mayor tema de debate, digamos, a la hora de plantear este tema? El mayor tema de debate fue la posibilidad de que... Yo siempre digo que en toda ordenanza y en toda legislación uno tiene que tener la posibilidad de que, ante el incumplimiento, poder tener una sanción. Y la sanción era que al cuarto incumplimiento por parte de este chofer o de este dueño de camión, y luego de los llamados de atención, el juez de falta tiene la posibilidad de poder suspender la licencia de conducir al titular del camión, se modificó eso, no era al empleado, sino al titular registral o al dueño del camión. Y eso creo que es un paso importante que va a generar esta tranquilidad de saber que el dueño no se va a poder... digamos, no va a poder desentenderse de la situación. La playa de camiones, recordemos que es una opción que da la municipalidad, donde vos podés buscar otro lugar, podés buscar otro predio. Pero si no tenés un lugar, la municipalidad te da esta opción donde vos podés elegir si lo estacionás ahí o lo estacionás en otro lugar. Pero una vez que la ordenanza esté vigente y que la playa esté en funcionamiento, se va a prohibir el estacionamiento de camiones de gran porte en el eje urbano. Juan, ¿ya hay terrenos disponibles? ¿Hay vecinos que se acercan? ¿No está trabajando también en eso? Bueno, hay algunos vecinos que ya se interesaron en el proyecto. Claramente una vez que tengamos el proyecto ya votado por todos los concejales y tengamos la oficialización por parte del Ejecutivo de la fecha para la presentación de ofertas, ahí vamos a saber bien a ciencia cierta cuáles son los predios disponibles, cuáles son las ubicaciones. Hay determinadas ubicaciones que están predeterminadas ya en virtud de la circulación, digamos. Tampoco nadie quiere tener una playa de camiones en su casa, al lado de su casa. Por eso los lugares previstos que tenemos desde el Ejecutivo y desde el Consejo son justamente alejados del eje urbano. Juan, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Emcofir te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Emcofirsian te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar. Emcofir, una empresa que sabe lo que hace. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. En Santa Fe hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. El universo Chevrolet está en Chevent, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro, junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent, una empresa de Grupo Quijada. Vamos a dar un paso muy importante como ciudadano. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte, para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Tuerto y de toda la región. Si sos cantor, músico o bailarín, VER TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. VER TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Volvió al fútbol en la pantalla del VER TV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VER TV Sports. Estamos donde vos querés estar. VER TV. La mejor programación. Jueves a las veinte, fuera de agenda. Veinte y treinta. Noticias en HD. A las veintidós, vive la música. VER TV. La programación que elige Venado y la región. En el medio de una fiesta. El cuerpo folclórico Esmeralda del Sur celebra sus veinte años con una fiesta bien argentina. La Vuelta Trío. Taller Bailando la Vida. Alejandro Varela. Taller Huetel. Santi Pase y su violín. Sábado diez de junio. Veintiuno y treinta. Teatro Ideal. Anticipadas en Fotocita y el teatro. Tres, dos, uno, cero. De esta manera, la renovación numérica llegó a esta importante venida y la prima. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. A Betina Fiorito, que es una mujer joven, limpia, honesta y transparente para una Santa Fe. Totalmente corrompida por el alcohol. Y por el juego clandestino. Ragazzi, no importa que no sea comida. Si querés llamar la suerte, poné tu jugada de Kini más mil quinientos millones. Kini más mil quinientos millones sale sí o sí el once de junio y ya podés jugarlo. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12 mil quinientos pesos, ajustable según los niveles de inflación y que sea ley, para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango, para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados, que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con EMCOFIR 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar EMCOFIR, una empresa que sabe lo que hace. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. En Santa Fe hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. El universo Chevrolet está en Chevendt. Donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro. Junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevendt. Una empresa de Grupo Quijada. Vamos a dar un paso muy importante como ciudad. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte. Para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Tuerto y de toda la región. Si sos cantor, músico o bailarín, Ver TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. Ver TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. No importa que no sea 29. Si querés llamar a la suerte, poné tu jugada de Kini más 1500 millones. Kini más 1500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. Tenemos más información para compartir con ustedes. Y hoy se ha realizado una actividad importante en el marco del Día Mundial Sin Tabaco. Fue en el Centro Integrador Comunitario de Falucho y Vuelta de Obligado con la presencia también de los huerteros en tu barrio. Desde las 2 de la tarde en adelante, casi toda la tarde estuvieron allí brindando la posibilidad de esta cercanía de los profesionales. Un equipo interdisciplinario que trabaja, por cierto, con esta temática todos los días. Es decir, que si hoy no te pudiste acercar, podés ir los próximos días a Falucho y Vuelta de Obligado. El Centro Integrador Comunitario para que el equipo que te acompañará para poder dejar esta adicción pueda estar cerca tuyo y brindarte todas las herramientas e historias de vidas ya contadas. En conmemoración entonces de este Día Mundial Sin Tabaco, el Ministerio de Salud de la provincia llevó a cabo una charla informativa dirigida a la comunidad donde se destacaron los peligros que conlleva el consumo de tabaco, tanto para los fumadores activos como para aquellos que se ven expuestos al humo, fumadores pasivos. Además, el Centro Coordinador de Red y Telesalud abrió las inscripciones para participar en este taller de cesación tabáquica, que es gratuito, totalmente gratuito, y se realizará de forma virtual desde cualquier lugar de toda la provincia de Santa Fe. Así que si estás interesado, interesada en participar, podés comunicarte con el número 0800-555-6549. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo constituye uno de los factores más importantes de años de vida perdidos y vividos con discapacidad. En el humo del tabaco se han identificado más de 5.000 sustancias químicas y no existe un nivel seguro de exposición al humo que se produce al fumar. El Secretario de Salud, Jorge Prieto, afirmó que hoy fue crucial en la lucha contra el tabaco ya que se promueve la idea de un futuro sin tabaco y es fundamental para fomentar la cesación tabáquica. Debemos estar al lado de aquellos que toman la decisión de dejar de fumar, ya que es una elección muy significativa. Además, saben que más de 780 millones de personas en todo el mundo desean dejar de fumar, pero solo el 30% logra hacerlo. Además, este deseo, muy a menudo, está relacionado con patologías colmomitantes. En este contexto, el funcionario resaltó la accesibilidad de la población a estos talcieres, ya que permiten, en cierta forma, generar herramientas y brindar el acompañamiento de profesionales que se pondrán al alcance para todo aquel que desea dar el primer paso, que es fundamental la decisión de uno. Quiero dejar de fumar y después se aproximen todas las herramientas y el equipo esté allí brindando el asesoramiento para poder hacerlo. 0800-555-6549 es el número para poder formar parte de este taller gratuito. Si no te acercás al Centro Integrador Comunitario, y así también te brindarán toda la información. Vamos a girar la página y venir nuevamente a la ciudad de Venado Tuerto. Si bien esto se va a dar de forma nacional, porque el 2 de junio en toda la República Argentina es el Día del Bombero Voluntario, pero vamos a quedarnos especialmente aquí en la ciudad de Venado Tuerto, que por supuesto será una de las localidades de todo el territorio que va a tener su celebración. Cada pueblo o ciudad con su asociación lo celebrará, tendrá sus tradicionales encuentros, ceremonias, festejos, pero aquí en Venado Tuerto vamos a enterarnos a través de uno de los titulares directivos de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, hablamos de Francisco Acrap, porque como anticipábamos, justo cae viernes 2 de junio y en la continuidad el fin de semana, sábado y domingo serán tres días donde los bomberos voluntarios están y estarán arduamente celebrando con diferentes actividades. Así que vamos a enterarnos de este cronograma. En la tarde de hoy, vale recordar que nos visitaban en de la A a la Z dos de los integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto y que también nos dejaban de obsequio una invitación que vamos a estar sorteando en las redes sociales del VER TV. Así que te invitamos a estar atento, a participar. Y por supuesto, ampliaron la cantidad de tarjetas que están a la venta, pudieron sumar alrededor de 200 unidades más por la demanda que han tenido, que ya habían vendido todo. Así que apurate, porque entendemos que estamos a fin de mes, la situación económica, pero por 5.000 pesos para los adultos y para los menores hasta 10 años, de 3 a 10 años, abonan 2.000 pesos. Y la verdad es que hay un variado y exquisito menú. Y además, como siempre, el halago llega después de estos almuerzos por la gastronomía que elaboran y sirven los propios bomberos voluntarios, pero además también por todo lo que se genera en cada almuerzo por el 2 de junio. Por lo tanto, vamos a repasar el cronograma a través de Francisco Acrap, que en primer lugar hace hincapié este próximo viernes con el tradicional acto allí en la vereda y todo el predio de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, de calle Italia y Chacabuco. De esta forma se dará el izamiento de la bandera, la presentación de un nuevo vehículo, una importante adquisición que han podido hacer, como así también la presencia de los combatientes de Malvinas con su tradicional chocolate. Nos vamos al sábado, donde se hará el tradicional desfile desde las calles céntricas y por las calles céntricas, Belgrano y Mitre, hasta la Plaza San Martín. Luego una gran caravana con diferentes detalles. Y finalmente el domingo, donde se hará otra ceremonia para dar reconocimientos y estrellas a aquellos bomberos por su larga trayectoria, como así también llegará el momento de este almuerzo, que la invitación quede extendida para todos. El viernes 2 a las 8 horas vamos a hacer formación en el plasión del cuartel. Si el clima no lo permite así, lo haremos en la parte interna del cuartel. Aquí también, en este momento, se va a hacer la presentación de la nueva unidad forestal que fue adquirida por bomberos voluntarios de Belado Tuerto y que se le estuvo haciendo modificaciones y puesta a punto para que ya esté disponible para el trabajo a partir del día viernes. Luego habrá palabras, se va a bendecir la unidad y habrá palabras alusivas tanto de parte del cuerpo activo, de comisión directiva y de autoridades presentes. Y a posteriori, a finalizar el acto, los invitamos a todos a un chocolate de camaradería que va a ser realizado, confeccionado por los veteranos de Malvina. Este chocolate es tradicional para nosotros, para todos los... Desde hace muchísimos años se realiza todos los dos de junio. Durante el día vamos a estar recibiendo escuelas, vamos a participar nosotros también de un evento en la Escuela de Bomberos Voluntarios. Estuvimos recolectando elementos no precederos, pero entre integrantes de institución nada más, no lo hicimos público para llevarle también a la escuela que tiene un merendero. Esas van a ser algunas de nuestras actividades para ir culminando el día viernes. El día sábado, por la tarde, van a ser la mayoría de las actividades. A partir de las 13.30 vamos a asistir a los cementerios para llevar las ofrendas florales, debido a que, bueno, por el vandalismo que recibió nuestro monumento, hoy por hoy no tenemos en la Plaza San Martín el monumento para poder llevar las ofrendas florales. Así que vamos a volver a hacerlo como se hacía antes de su existencia, llevando ofrendas florales a ambos cementerios. A las 15.30 vamos a realizar un desfile con todos los integrantes del cuerpo activo y las unidades por la calle Belgrano. Vamos a partir desde Belgrano y Mitre. En Belgrano y Mitre va a estar ubicada la última unidad, o sea que el primer bombero va a estar ubicado aproximadamente en Belgrano, entre Alvear y Chacabuco. Vamos a desfilar hasta la Plaza San Martín. Ingresando, la tropa que va desfilando va a ingresar por la diagonal hacia el monumento del final de San Martín para hacer una ofrenda floral, mientras el resto de las unidades va a proseguir por calle Belgrano y va a estacionar sobre 9 de julio. Bueno, luego de hacer la ofrenda floral y los honores correspondientes en el monumento de San Martín se va a ir hacia las unidades y vamos a hacer un recorrido por toda la ciudad de Belgrano y Tuerto encabezada a la caravana por el móvil forestal que es la última adquisición. Lo vamos a hacer bastante amplio, vamos a recorrer, vamos a salir desde la plaza por Irigoyen hasta calle Las Calas de calle Las Calas a Dante y a Ligieri Dante y Ligieri 3 de febrero a vuelta de obligado para poder ir todo en la zona denominada como atrás de la vía. Por vuelta de obligado vamos a ir hasta Eva Perón Eva Perón a Güemes Güemes a Neuquén Neuquén-La Prida La Prida hasta Cábanas Cábanas-Jujuy Jujuy-Santa Fe En Santa Fe vamos a ir hasta Abrón luego vamos a doblar hasta España y por España vamos a seguir hasta Valdés En Valdés vamos a volver a retomar Santa Fe para ir al barrio Santa Rosa Se va a ingresar al barrio Santa Rosa por calle Los Tilos y retornar por España hasta La Colectora Por Colectora nos vamos a dirigir hacia calle Estrugamón ingresar por Estrugamón hasta calle 37 y por 37 hasta Lisandro de la Torre Vamos a hacer todo Lisandro de la Torre hasta calle Pueyrredón Pueyrredón-Italia y Italia al Cuarte Es un recorrido bastante amplio En otras oportunidades los hemos hecho en dos caravanas pero bueno esta vez queremos mostrar la unidad por eso lo vamos a hacer en una sola Vamos a llevar aproximadamente una hora 50 una hora 45 Es un recorrido de aproximadamente 23 kilómetros de distancia Y luego a la hora 19 vamos a participar en la misa de Hacienda de Gracias por la protección de Dios hacia nuestros integrantes del cuerpo activo que va a ser en la iglesia catedral Ahí va a participar a banderado escolta y un oficial a cargo y todos aquellos bomberos que lo deseen asistir No es obligatorio para todos porque bueno somos una entidad abierta en cuanto a religión y tenemos integrantes de distintas religiones Para culminar el domingo 4 de junio a partir de las 12 horas nos vamos a convocar en el cuartel 12 y 30 vamos a comenzar los actos en este acto lo que se va a hacer es entrega de estrellas de antigüedad a aquellos integrantes de la institución que cumplen 5, 10, 15, 20 20, 25 años de servicio y se va a hacer cambio de bandera Muchos productos tenemos en Argentina que son un orgullo verdaderamente para el mundo entero y si hablamos del dulce de leche claro somos conocidos los argentinos por el dulce de leche Argentina dio inicio a sus exportaciones de dulce de leche a Vietnam con una marca santafesina aquí tenemos doble buenas noticias hoy arribó el primer contenedor a los principales puertos del país sudasiático y lo realizó en un acto que contó con la presencia del embajador argentino en aquel país según se informó el primer cargamento contó con 6 palets de dulce de leche San Ignacio con una cantidad total de aproximadamente 7.500 frascos de 450 gramos el director de la marca santafesina estuvo en el acto y destacó la cooperación desde el momento cero que brindó la embajada anticipó la pronta comercialización de queso azul también este envío es un claro caso no solo de mucha paciencia de las partes involucradas sino también del éxito en el marco de cooperación público-privado dijo el director de la empresa Láctea la exportación y comercialización correrá a cargo de la planta y firma especialmente es una empresa dedicada al envío del exterior de productos argentinos orientados al sector minorista como carne y hierba mate y vinos en 2022 el comercio bilateral entre Argentina y Vietnam alcanzó su máximo histórico por un total de 4.462 millones de dólares como resultado de un récord de exportaciones argentinas de 3.223 millones de dólares e importaciones de 1.240 millones de dólares estas cifras permitieron dejar al país en un saldo super vitalio de 1.982 millones de dólares es verdaderamente un hecho trascendental para nuestra Argentina pero estamos hablando estamos hablando de un producto santafesino así que el dulce de leche llega a Vietnam y lo hace de la mano de una empresa santafesina y nosotros vamos a girar la página para venir a la ciudad de Venado Tuerto y comenzamos a anticipar el repaso también de algunas propuestas artísticas como siempre en los programas que hacemos aquí en el VerTV a través de noticias en HD por ejemplo los días viernes te contamos siempre toda la actividad que hay en Venado Tuerto pero esta aprovechamos a anticiparla para que la tengas en cuenta porque vendrá y llegará una noche para revivir los mayores éxitos de Queen en el Centro Cultural Municipal va a estar llegando a Venado Tuerto experiencia Queen Champions of the World Tour 23 los mayores éxitos de Queen en una sola noche y podrás revivirlos como si estuvieras en uno de sus legendarios conciertos esto está previsto para el sábado 10 de junio a las 21 en el Centro Cultural Municipal con vestuarios e instrumentos originales los músicos representan fielmente a cada uno de los integrantes tanto en lo musical como en su puesta en escena grandes éxitos como una gran lista de canciones que ha creado y que trascienden hasta la actualidad de Queen van a estar formando parte de un set list para disfrutar y emocionarse en familia una noche en la que recorrerán la magia de Queen y será muy difícil distinguir entre la vida real y la fantasía las entradas ya están a la venta la podés adquirir virtualmente en Passline.com o acercarte a Belgrano 740 y en este caso invita la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural Volvemos volvemos al Consejo de nuestra ciudad volvemos al Espacio Legislativo de Venado Tuerto donde hoy más allá de concretarse también remodelaciones que embellecen este recinto principal donde se genera la posibilidad de sesionar también se abren las puertas para la comunidad en general por eso siempre vale la pena reiterar que cada miércoles en horas del mediodía vos, nosotros todos podemos acercarnos a este lugar público para poder presenciar el trabajo de los concejales los debates las charlas las definiciones en conjunto las diferencias que se dan en este recinto del Consejo de nuestra ciudad hoy se concretó se celebró una sesión más y seguimos andando con concejales que hablaron con el BerteB y dieron también parte sobre sus presentaciones en este caso no hablamos de un proyecto ordenanza tampoco hablamos de un proyecto resolución hablamos específicamente de una minuta de comunicación que va directamente al Ejecutivo local y tiende con buscar encuentros que muchas oportunidades se dan no solo previo a las sesiones en la reunión de plenario entre los concejales para compartir intercambiar opiniones sobre los proyectos que se irán a presentar y definir votos positivos negativos previo a lo que después se va a dar frente al público y ya en reunión o en sesión formal también se da la posibilidad de muchas oportunidades de generar encuentros reuniones con instituciones asociaciones entidades cuando amerita y los proyectos necesitan también del aporte de ellos y también por supuesto siendo una de las piezas fundamentales de la ciudad del Ejecutivo local envía también sus referentes principales de cada una de sus carteras para dialogar sobre diferentes iniciativas y fue así que han convocado a una reunión el concejal Pablo Rada para poder darle seguimiento a la situación que en su momento la presentábamos y tenía que ver con esta regularización que tenía que realizar el frigorífico SWIFT en cuanto al descarte de sus residuos algunos hechos que se dieron y que también afectaban a la población bueno la pregunta es cómo está hoy la situación el pedido es una reunión para que pueda tratarse y que en conjunto se pueda cooperar para formalmente seguir contribuyendo a la definición y a que este tema cierre su capítulo vamos a las declaraciones del concejal Pablo Rada para conocer de cerca las particularidades que él presentó en esta minuta de comunicación bien ahora voy a charlar con el concejal Pablo Rada porque va a proponer en el recinto legislativo obviamente esta cuestión del seguimiento de las obras que le pedían al frigorífico por la emanación de fuertes olores que se dieron sobre todo en la época de verano para ver cómo continuaron y si finalmente lo pudieron hacer Pablo viene por ahí buen día la verdad es un tema que nos tiene que preocupar y ocupar a todos el frigorífico Swift todos los veranos repite en el frigorífico Swift todos los veranos se repite el tema de los olores más que nada en función del viento los diferentes barrios de la zona se ven afectados y siempre metódicamente todos los veranos estamos hablando del tema me parece que no tenemos que esperar a que vuelva el verano tenemos que trabajar todos en equipo por eso habíamos presentado y lamentablemente hasta la fecha no tuvimos respuesta del ejecutivo municipal un proyecto para armar una comisión entre el frigorífico el INTA las vecinales en representación de los vecinos la municipalidad y el consejo para trabajar esta y la secretaría de medio ambiente de la provincia para trabajar esta problemática en conjunto para buscar inversiones para ver qué es lo que realmente hace falta para amortiguar el impacto ambiental que genera hoy las lagunas de estabilización que tiene el frigorífico recordando también que estaba la posibilidad de la cooperativa de las sanitarias de poder llevarla al servicio que era una obra que si bien es costosa hoy está muy cerca de hacerse que a lo mejor necesita lo que tenemos que hacer es trabajar con el frigorífico en fuentes de financiamiento siempre tratando de y poniendo énfasis en lo que es la mano de obra en mantener los puestos y cada vez generar más puestos de trabajo en el frigorífico pero que eso no vaya en detrimento de la salud de los vecinos y vecinas del lugar nosotros vamos a volver a insistir creemos que es el momento de discutir estos temas de que el ejecutivo dé cuenta de las acciones que se hicieron en estos últimos tres años en cuanto al frigorífico qué obras se lograron sanear en su momento se había clausurado por un tema de baños nosotros creemos que la escala del olor que se siente en el lugar no implica solo el tema de los baños sino que también hay un mal tratamiento o un tratamiento deficiente de lo que es de los productos procesados de lo que es la industria frigorífica y trabajar en conjunto la cooperativa sanitaria se había puesto a disposición para hacer la conexión a la red principal de la cooperativa de gran parte de lo que sería la salida de las lagunas obviamente tenemos que ver cómo financiar eso qué necesita el frigorífico sentarnos con medio ambiente de la provincia para también saber cuáles fueron las gestiones y buscarle una vuelta en esta época para que después cuando en el verano empecemos a sentir los olores no nos acordemos que no hicimos nada Pablo de aquella clausura que se dio no hace mucho tiempo atrás hasta esta parte se supo a ciencia cierta si pudieron acomodar arreglar algo si avanzaron algún trabajo el ejecutivo el ejecutivo no respondió a la minuta con lo cual lo que nosotros vamos a solicitar es de vuelta qué es lo que se hizo y cuál es el proyecto a corto a mediano y a largo plazo en cuanto al frigorífico la idea es también convocar a las autoridades del frigorífico me parece que en esto tenemos que trabajar todo en conjunto no es en contra de una actividad sino que es a favor de una ciudad que quiere que la actividad siga funcionando que cada vez haya más puestos de trabajo pero que los vecinos sufran el menor impacto posible porque lamentablemente ahora en función de donde va el viento hay un barrio que va a ser afectado con lo cual antes por ahí si bien los vecinos del barrio Santa Rosa aducen que siempre se sintió olor ahora si el viento viene del norte o viene del sur el San José Obrelo el San Vicente el Malvinas el norte el resto de los barrios también lo padecen con lo cual me parece que es el momento para estas discusiones es el momento para decidir qué obras o contarnos qué obras van a hacer y a partir de ahí tener cada vez diferentes veranos con menor impacto ambiental en la zona Pablo, muchas gracias gracias a ustedes ahora elegí dónde pagar tu factura de obras sanitarias de manera electrónica mediante débito automático o tarjeta de crédito por transferencia bancaria en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking también te acercamos distintos medios de pago a tu barrio en Pago Fácil Rapi Pago Pronto Pago y Santa Fe Servicios para más información consultanos al 3462-52-2000 o en nuestra web www.cosvt.com.ar Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio de todos en Santa Fe hacemos mil y una obras hacemos obras esenciales para tu salud invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una obras hacemos Santa Fe viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela pero qué bueno que para ver a la abuela sean sólo 6 horas cuando te das cuenta el verdadero valor de las cosas ves la vida de otra manera Cooperación Seguros el valor de protegerte y de proteger tu auto contratá tu seguro ahora NORV insumos médicos ortopedia cirugía y rehabilitación NORV el lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres sillas especiales plantillas ortopédicas termoconformadas órtesis y prótesis para amputados audiología audífonos de última generación de origen internacional cirugía prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología NORV ortopedia única dirección Iturraspe 746 teléfono 03462 429 300 encontrarnos en las redes sociales facebook arroba ortopedianor instagram arroba norortopedia comuna de santiespíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión césar césar vainotti vamos a dar un paso muy importante como ciudad vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas que venamos suerte y de toda la región si sos cantor músico o bailarín VER TV es tu lugar te invitamos a ser parte de Domingos en Familia envíanos tu material por whatsapp al 3462 66 7700 porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo VER TV y Domingos en Familia resaltan tu talento te esperamos volvió al fútbol en la pantalla del VER TV único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones A y B de la liga benadense de fútbol la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica VER TV Sports estamos donde vos querés estar en el medio de una fiesta el cuerpo folclórico Esmeralda del Sur celebra sus 20 años con una fiesta bien argentina La Vuelta Trío Taller Bailando la Vida Alejandro Varela Taller Huetel Santi Pase y su violín sábado 10 de junio 21 y 30 Teatro Ideal anticipadas en Fotocita y el Teatro VER TV la mejor programación jueves a las 20 fuera de agenda 20 y 30 noticias en HD a las 22 vive la música VER TV la programación que elige que elige Venado y la región 3 2 1 0 de esta manera la renovación de México llegará a esta importante avenida y la vida con el nuevo plan de pago de deuda previsional esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse plan de pago de deuda previsional tu esfuerzo cuenta ANSES en cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos ajustable según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno también pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez diputado de Santa Fe operar con cheques es cómodo ahora puede serlo más todavía llegó eCheckCreditCop un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir endosar depositar y descontar como cualquier cheque pero mejor utiliza eCheckCreditCop estés donde estés desde Credicop móvil o tu banca internet además te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico adherite a eCheckCreditCop y listo empieza a operar eCheckCreditCop más económico más seguro más fácil consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop Banco CreditCop Cooperativo la banca solidaria ahora elegí donde pagar tu factura de obras sanitarias de manera electrónica mediante débito automático o tarjeta de crédito por transferencia bancaria en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking también te acercamos distintos medios de pago a tu barrio en Pago Fácil Rapi Pago Pronto Pago y Santa Fe Servicios para más información consultanos al 3462 52 o en nuestra web www.cosbt.com.ar Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio de todos En Santa Fe hacemos mil y una obras hacemos obras esenciales para tu salud invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una obras hacemos Santa Fe Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela pero que bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas cuando te das cuenta el verdadero valor de las cosas ves la vida de otra manera Cooperación Seguros el valor de protegerte y de proteger tu auto contratá tu seguro ahora Nord insumos médicos ortopedia cirugía y rehabilitación Nord el lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres sillas especiales plantillas ortopédicas termoconformadas órtesis y prótesis para amputados audiología audífonos de última generación de origen internacional cirugía prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología Nord ortopedia única dirección y tu rafes 746 teléfono 03462 429 300 encontrarnos en las redes sociales facebook arroba ortopedianor instagram arroba nordortopedia comuna de santi espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti vamos a dar un paso muy importante como ciudad vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Suerto y de toda la región si sos cantor músico o bailarín VER TV es tu lugar te invitamos a ser parte de Domingos en Familia envíanos tu material por whatsapp al 3462 66 7700 porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo VER TV y Domingos en Familia resaltan tu talento te esperamos Volvió el fútbol en la pantalla del VER TV único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica VER TV Sports estamos donde vos quieres estar en el medio de una fiesta El cuerpo folclórico Esmeralda del Sur celebra sus 20 años con una fiesta bien argentina La Vuelta Trío Taller Bailando la Vida Alejandro Varela Taller Huetel Santi Pace y su violín y su violín sábado 10 de junio 21 y 30 Teatro Ideal anticipadas en Fotocita y el Teatro VER TV la mejor programación jueves a las 20 fuera de agenda 20 y 30 noticias en HD a las 22 vive la música VER TV la programación que elige Venado y la región 3 2 1 0 de esta manera la renovación numérica llegó a esta importante avenida y la prima con el nuevo plan de pago de deuda previsional esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse plan de pago de deuda previsional tu esfuerzo cuenta ANSES en cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Aventina Fiorito que es una mujer joven limpia honesta y transparente para una santa fe totalmente corrompida por el alto y por el juego clandestino solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos ajustable según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno también pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez diputado de Santa Fe operar con cheques es cómodo ahora puede serlo más todavía llegó E-Check Credit Cop un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir endosar depositar y descontar como cualquier cheque pero mejor utiliza E-Check Credit Cop estés donde estés desde Credit Cop Móvil o tu banca internet además te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico adherite a E-Check Credit Cop y listo empieza a operar E-Check Credit Cop más económico más seguro más fácil consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop Banco Credit Cop Cooperativo La Banca Solidaria Seguimos con más noticias de la Chine Edición Central y ahora hablamos de representantes en el mundo y en el mundo de la música porque el coro sinfónico de Londres tendrá por primera vez una directora argentina se trata de Mariana Rosas quien comenzará a desempeñarse en el cargo a partir del 1 de agosto del 2023 desde la cuenta de Instagram oficial de la Sinfonía del Coro de Londres le dieron la bienvenida después de un proceso integral de contratación nos complace anunciar que Mariana Rosas fue nombrada como nuestra directora de coro Rosas está radicada en Inglaterra desde 2018 luego de recibir una beca para realizar el máster en dirección coral de la universidad a cargo de Simone Binkleyham a cargo de diferentes profesionales en el aspecto musical así se desempeñó como una de las directoras asociadas del coro desde abril del 2022 que dijo la joven estoy encantada a asumir el papel de directora del coro de Londres habiéndome trasladado del Reino Unido para realizar la maestría en dirección coral en la universidad y también estudiando con reconocidos músicos ahora es un honor ser nombrada como su sucesora estoy agradecida por el apoyo que la universidad me brindó como estudiante y ex alumna y espero continuar trabajando con los estudiantes en los próximos años espero liderarlos a medida que se asuman diversos proyectos futuros como así también continuar con la colaboración con la Orquesta Sinfónica de Londres el coro sinfónico de Londres fue creado en 1966 está conformado por 160 cantantes que colaboran con los mejores directores orquestas y solistas del mundo también es para ella un orgullo sumar las grabaciones que formarán parte importante de este coro y también la apuesta a conseguir más premios porque ya tienen en su haber 9 premios entre ellos 5 Grammys bueno quien es la nueva directora es Rosas comenzó a estudiar música a los 9 años en el conservatorio Juliana Aguirre en Banfield dos años después ingresó al coro de niños de aquella institución dirigida por Graciela Tansi en la escuela secundaria Rosa formó su primer coro y luego ingresó al instituto nacional de las artes para cursar la carrera de dirección coral en 2007 realizó un seminario de música coral nórdica y fue allí donde pudo compartir con grandes directores de la música que están distribuidos en el mundo así surgieron grandes obras y también grandes desafíos que ha logrado conseguir porque se graduó en el departamento de artes musicales y sonoras de la UNA y del conservatorio Manuel de Falla en la diplomatura en música contemporánea ya llega esta posibilidad de poder verla desde el primero de agosto tendrá el primer estreno y la primera chance de subirse arriba del escenario y llevar adelante este coro sinfónico ni más ni menos que de Londres y vamos a venir al mundo deportivo porque en este caso vamos hacia el ámbito futbolístico pero particularmente a ellos que también forman parte y son sumamente importantes hablamos de quienes regulan lo que sucede en la cancha de los mediadores de quienes marcan las reglas y en este caso dan inicio y finalización al partido hablamos de los árbitros porque desde hace siete años la ciudad de Venado Tuerto cuenta con un instituto de formación de árbitros de la ciudad de Venado Tuerto que tiene muchísimos objetivos no sólo formar a las personas para poder ser árbitros sino incluso la escuela está abierta para aquellos jóvenes desde los 13 años con el objetivo de poder acompañarlos en la formación en el ámbito estudiantil secundario y de esta forma asegurarse que también terminen sus estudios en el nivel secundario como mencionábamos anteriormente y que de esta forma incluso cuando ya estén cercanos a terminar el secundario ya cuenten con una herramienta formativa la formación conlleva uno dos años para poder ser árbitros y hay muchos sueños muchos objetivos aún por cumplir algunos que están desde aquel inicio hace siete años y otros desafíos que se han ido planteando cuando fueron pasando cada uno de estos años y la escuela de árbitros se fue fortaleciendo entre ellos el poder tener su espacio propio que tienen el objetivo de inaugurarlo en los próximos meses pero Julia Villalba una de las referentes y titulares del instituto de formación de árbitros de Venado Tuerto trae la información un sueño de todos un sueño que arrancó ya en los comienzos del arbitraje de poder tener nuestro propio semillero de árbitros de Venado Tuerto hacia la región de hecho lo venimos construyendo año a año el instituto va a cumplir siete años en el mes de noviembre queremos dar la inauguración oficial de nuestra nueva sede en este espacio algo que lo veníamos buscando hace años después de haber estado en varios lugares después alquilando en un lugar propio en Calle España y bueno ahí se dio esta posibilidad de hablar al dueño de directo y bueno que realmente nos sentimos muy bendecidos por esto de tener esto propio y poder darle el mejor espacio y las instalaciones para el arbitraje profesional Julia imaginate en algún momento llegar hasta este lugar digamos cuando empezaste digamos sobre todo primero por abrir este camino y por todo lo que significa el arbitraje y por todo lo que significa digamos la inserción de la mujer dentro del ambiente del fútbol no, no inimaginable aparte hasta donde hemos llegado aparte trabajándolo como es instructora en el Consejo Federal hoy por hoy ya ahora en el medio de agosto ya empiezo a viajar a Buenos Aires para hacer mi rol ¿no? de instructora en el IAF y representando la provincia de Santa Fe que eso no es poca cosa y inimaginable para todos ¿no? porque yo nunca bajé los brazos pese a esa interrupción que tuve por un problema de salud pero yo siempre firme sobre todo por los jóvenes yo siempre hago hincapié en que le tengo que dar oportunidades a los chicos vinculados al deporte a la buena vida a una vida saludable vinculada a los buenos hábitos el arbitraje tiene eso mucha formación mucha contención la escuela se lo puede dar gracias a Dios más allá del trabajo mío social que realizo día a día a la gente que se ha hecho eco y acompaña al sueño de Julio Villalba ¿no? porque arranqué con esto y hoy es una gran cosa así que siempre soy una agradecida Julia para aquellos que no lo saben ¿cuánto tiempo de duración tiene la carrera digamos para que pueda llegar a entrar en una carrera? la carrera bueno está convocando a jóvenes a partir de los 13 años ¿no? para hacerle el seguimiento de lo que es el acompañamiento escolar para que puedan terminar la secundaria que es fundamental para los jóvenes la carrera arbitral lleva dos años ellos enseguida empiezan a tener rodajes en encuentros infantiles hoy casualmente hoy están en los Juegos Santafesinos por eso no están aquí si no estarían colaborando con las actividades los hemos hecho pintores, albañeles toda una actividad nueva en las distintas tareas de ellos pero la idea que nosotros a futuro podamos ya tener árbitros profesionales de hecho ya tenemos a SAI que van a participar por el Consejo Federal no solo por la Liga Benadense sino también por la Liga de Córdoba de Canals que van a ir cuatro árbitros representando a nuestro colegio y también dos por la Liga Benadense y también mandarle un saludo enorme a Clara Benítez a Daniel Leiva a Rodrigo Díaz chicos y a Sebastián Kroll ya árbitros contratados de AFA que han pasado por nuestra institución y que ya son contratados y para mí es un orgullo que hayan estado con nosotros compartiendo actividades y que hoy están realizando sus tareas a nivel profesional Julio una vez que abran las puertas de esta sede que va a funcionar acá van a dar clases va a haber un gimnasio va a haber una sala de recepción bueno una vez que se instale la escuela va a tener las distintas aulas primer año los árbitros infantos juveniles que son los menores apartados los mayores los árbitros de primera división va a tener varias actividades sobre todo porque tenemos instructores permanentes que en este caso está Juan Pedro Carreño instructor nacional también pertenece a IAF y la visita de todos los instructores también vamos a tener la visita de Juan Carlos Crespi Miguel Ángel Cimes Javier Castriles que ya se comprometieron a estar en nuestra escuela acompañándola en este pujocito también agradecer a Fabián Pérez que de regla 18 quien es la indumentaria que luce en nuestros árbitros desde el comienzo también tendremos distintas actividades que más adelante a medida que la escuela se va afianzando abrirle la posibilidad a las distintas disciplinas porque esto es un instituto formado para distintas disciplinas deportivas todo lo que sea arbitral lo que sea hockey basque todas las actividades que hoy no tienen árbitros van a empezar a funcionar boxeo de la que se viene charlando con distintos representantes de esas disciplinas que yo creo que a futuro van a tener todos un espacio para venir a la clase que van a compartir las instalaciones con los árbitros de fútbol bueno tenemos la temperatura ya de lo que ocurre en este momento en las calles de la ciudad de Venado Tuerto 14 grados 5 décimas actualmente la humedad sigue en alza pero tendremos viento del noreste que se complementará también durante el día jueves neblina en el primero de junio atención a ese dato tendremos una mínima de 10 máxima 23 puntualmente tendremos nuevamente la salida del sol alrededor de las 8 de la mañana y se va alrededor de las 6 de la tarde para el jueves para que marque su agenda dentro de esta franja horaria sobre todas las cosas bueno la noche también lo permite pero es como que nos cerramos y nos guardamos un poquito antes el viernes porque no extenderse un poquito más porque tendremos una mínima de 15 y una máxima de 25 grados ha cambiado la idea de posible tiempo inestable no tendremos inestabilidad para el día viernes y atención porque el día viernes también tendremos viento del norte puntualmente el día viernes continuaremos con el combo de los primeros días de este mes de junio ya el sábado una mínima de 12 máxima de 21 el viento será del este un cielo mayormente nublado es el que tendremos el domingo mínima de 16 máxima de 19 ahí no más muy poco margen de la amplitud térmica y viento de el sur lo cual indicaría que nuevamente las temperaturas comenzarán a disminuir de esta escalerita que fue subiendo a bajando para que luego nuevamente repunte sobre la parte final de la semana y ahora por último vamos a ir con las farmacias de turno en la ciudad de Venado Tuerto farmacia del Cueto ubicada en Maipú y la Valle también está de turno aquí en Venado Tuerto en Marconi 142 farmacia escalada farmacia Botamble ubicada en Estrugamón y Brown y ahora sí nosotros ponemos punto final a esta última edición de noticias en HD del mes de mayo mañana estaremos compartiendo con ustedes desde las 20 más información y nos ha quedado mucho también por fuera entrevistados que estaban planificados también con responsables que nos iban a estar llevando hacia otros lugares pero bueno la conectividad quizás ha generado algunas interrupciones como siempre pueden repasar y ampliar la información Emma exactamente las redes sociales nos siguen de cerca como VAR TV estas y otras informaciones muchas gracias que tengan buenas noches una producción de Multimedio GS noticias vamos a estar 納ando vamos a estar vamos a estar vamos a estar vamos a estar